Un total de 17.500 efectivos policiales serán movilizados para el resguardo de las elecciones nacionales previstas para el próximo 21 de abril. Así lo resolvió este martes la Comisión de Seguridad para las Elecciones Generales, encargada de elaborar el esquema de inteligencia y seguridad para esos comicios. El despliegue de seguridad estará centrado en el normal desarrollo de la votación, así como en la protección de las delegaciones extranjeras y de los candidatos a cargos electivos. De los 17.500 policías a ser movilizados, unos 1.500 estarán abocados a la cobertura del traslado de los materiales electorales que se utilizarán en esas elecciones. El Ministerio del Interior ratificó que se brindarán todos los recursos disponibles desde la cartera del Estado y la Policía Nacional para garantizar la seguridad en el proceso eleccionario.